Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos ustedes y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya estarán viendo en el título, les tengo un haul de un pedido de Innova Home. Voy a bajar por ahí la cámara y aquí ya tengo el cartón que voy a estar abriendo con ustedes. Así que ya van a ver lo que mandé a pedir. A ver, les comento, en esta campaña había premios por monto. Pero adicional a ello, si es que era primer pedido que ustedes iban a pasar o estaban activándose, también les llegaba un obsequio por activarse con un pedido mayor a 40 dólares. Este pedido, si no mal recuerdo, es por un total de 54 dólares con unos centavos. Entonces vamos a ver todo lo que llegó. Y por aquí, a ver, tenemos la factura y, a ver, el total de esta factura es de 54 dólares con 65 centavos. Aquí está, a ver, esto entonces son los obsequios que venían por este. Es el de activación o nuevas empresarias y el de acá entonces es lo que venía por monto. Si no me equivoco, era una mascarilla. Se me hacía que era una prenda, pero no recordaba qué era. Eran dos mascarillas. Dos mascarillas VN95. Como estas las voy a hacer quedar para mí, entonces las voy a sacar y les voy a mostrar. Miren cómo son. Estas son así. Es VN95 esta mascarilla. Vienen dos de obsequio que eran por el monto del pedido. Y acá está la blusa. Esta blusa que venía de obsequio. A ver, es una blusa. Blusa Paola en talla XL. Ahora sí les muestro a ver lo que venía en este pedido. Dos de estas pastas que son la marca Colgate. Pasta con carbón activado. De estos manichos que vienen, en cada caja vienen cuatro unidades. Y en el paquete vienen dos de estos cartones. Entonces, a ver, voy a abrir esto. Miren, vienen cuatro unidades en este tamaño. Es decir, vienen cuatro manichos en cada cartoncito de estos. En total son ocho manichos. Tengo allá este de Pancake. Que de este mandé a pedir en esta ocasión cuatro. No, estoy confundida. Son tres. Tres premestres de Pancake. El de acá es una torta. Para una torta de chocolate. Estos son de la marca Ya. Parece que algo ha venido regándose. Porque está aquí el cartón mojado. Como puede ahí ver, notar la cámara también. No sé qué sería lo que se vendría regando. A ver, tengo esto que es un gel de baño. De estos son dos. Dos gel de baño. Tengo dos suavizantes para la ropa. Estos ya se los mostré en el pedido anterior que yo hice. Tengo Broncho Garden. Este de aquí, que es de productos de Nature's Garden. Estos que son canguil. Dos fundas de canguil. Una funda de estos dulces de aquí. Que se llaman Sambo Manicho. Tengo también dos avenas. Avena en hojuelas de esta marca La Pradera. Aquí viene un detergente. Es el mismo detergente que pedí en la vez anterior. Es del mismo. Y este viene por aquí. Acá vienen... A ver, estos son desinfectantes. Son desinfectantes. Vienen bien sellados. Como pueden ahí ver. Vienen bien sellados para que no se vayan a regar. Y yo creo que lo que se ha estado regando aquí. Es un poco de estos vinagres. Porque estos son los que están en el ladito de aquí. Y al parecer en algún momento. Seguramente en la transportación. Estos se viraron. Viraron el cartón. Y al parecer se venían regando. Pero creo que es el de aquí. Porque el de aquí parece que lo veo. Que tiene un poquito menos de los demás. No es muchísimo tampoco lo que se ha regado. Pero sí se ha venido regando. Y por último. Este que también es de los productos de Nature's Garden. Que es este jarabe Eucamiel. Y eso chicos es todo en este pedido. Chicos y me acabo ya de poner la blusita. Que les estaba mostrando. Que me llegó de premio. Con el pedido de Innova Home. Que les acabo de mostrar. Y miren es esta de aquí. Si me quedó. Yo tengo bastante gusto. Entonces como este es un tejido plano. No se de para nada. Estuvo perfecta para mí. Porque me queda un poquito holgada. Pero es casi nada. Y siento que si me queda bien. Obviamente con este pantalón no. Pero miren es. Aquí tiene blanco. Para acá arriba tiene negro. Aquí tiene este detallito del bolsillo. En un. En una tela de Animal Print. Y está bien bien linda. Esta es la blusa que llevo de regar. Y bien chicos. Hasta aquí el video de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si es así. No se olviden. De dejarme su dedito arriba. Compartir el video. Y recuerden suscribirse al canal. Si son nuevos por aquí. Yo soy Jamie. Y conmigo nos vemos. Hasta un próximo video. Chao. Chao.